Lo que hasta este momento tenemos, bueno, afortunadamente nos hacen el reporte del robo de una camioneta donde el mismo tripulante iba a bordo, afortunadamente la llamada oportuna primero de uno de los familiares y luego personalmente otro familiar me hace la llamada, se sube al sistema de videovigilancia analítica, esto nos permite en algún PMI identificar el cruce de este vehículo que se acaban de robar, y se hace todo un operativo y ya prácticamente en el municipio de Costillo se logra el aseguramiento tanto del vehículo robado que llevaba al dueño del vehículo, también se logran detener a dos personas con la probable responsabilidad, se les encuentra un arma de fuego y un inhibidor en relación de señal de GPS y una camioneta más que estos sujetos traían, de la información que se tiene hasta el momento y que se ha compartido con fiscalía, todo indica que era un tema del robo de la camioneta como tal. ¿No lo traen en la mira? No, 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 hasta este momento no, si dicen que es una persona que trabaja en una área que pertenece a la UNO pero no es un funcionario como tal, sus oficinas donde él labora están en Monterrey, pero no era hasta este momento lo que se está identificando y la fiscalía está judicializando es por el tema del robo del vehículo, no por alguna otra situación. ¿Por qué se lo llevaron entonces? ¿Fue casual? Un poco por el tema, a lo mejor es que él resiste el tema del robo de la camioneta y es por eso que pensamos y un poco las primeras indagatorias es que por eso él va a bordo de la camioneta pero lo que se tiene aquí es que fue el intento del robo de la camioneta y acá creo que lo más importante es precisamente que hubo una llamada oportuna y que bueno, es cuando hablamos del tema de la conexión a la tecnología pues esto nos permitió que no salieran del Estado porque estos sujetos sí venían de otra entidad, principalmente Zacatecas que es donde se roban vehículos precisamente para la utilización de su logística criminal y bueno, afortunadamente hubo una excelente reacción coordinada desde el tema del C5 como el personal de la policía estatal y policía municipal de Cocío que se logró precisamente evitar y tener pues sano y salvo también al dueño de la unidad Bueno, desde el día de ayer cuando se tuvo noticias precisamente de algunas situaciones de alto impacto en el Estado de Zacatecas tanto con la comunicación que tenemos con el mismo Estado vecino y por supuesto también algunos directores de los municipios colindantes como Luis Moya, Loreto, toda esta zona inmediatamente se empezó a alertar nosotros lo que hicimos es fortalecer sobre todo en la zona del municipio de Cocío el municipio de Asientos, mandamos personal de Gópez, de operaciones especiales a la zona para poder seguir blindando y de cierta manera si era necesario algún apoyo a las autoridades locales tanto municipales o estatales en esa región afortunadamente del lado de Aguascalientes no hubo ninguna incursión no hubo algún intento de incursión creo que el dispositivo preventivo de tener la presencia inmediatamente cuando nos enteramos que también hay una excelente comunicación entre los C5 cuando se da algo en Jalisco o en Zacatecas se hace un alertamiento inmediatamente o también cuando nosotros traemos alguna persecución hacemos un alertamiento a los estados vecinos y eso ayer nos permitió tener el dispositivo hoy sigue la presencia operativa en la zona para mantener las cosas de este lado tranquilas ¿no?